Con la participación activa de la Ciudadadía Granadina, se desarrolló con éxito el primer ejercicio de protección de la vida del 2018, impulsado por el gobierno a través del SINAPRED. Es importantísimo que la brigada de barrio tengan todos los conocimientos, ¿verdad? ¿Qué es lo que van a hacer a la hora de una emergencia? Una vez más, las familias de los barrios, instituciones y comunidades pusieron en práctica los conocimientos adquiridos en los últimos ejercicios. Es bien importante estar al tanto de lo que puede suceder en nuestro mercado, o cualquier sismo, cualquier cosa. A la hora de un sismo, estemos y sepamos dónde ubicarnos, dónde correr y estar protegidos. Este primer ejercicio inició a las 11 en punto de la mañana, en el que se simulan diferentes escenarios con diferentes acontecimientos. Desde Granada, Ulises Busto Chávez, Multinoticias. Gracias. Gracias. Gracias.